José Ortega, artísticamente conocido como Hochi Asiático, tiene en sus manos el poder de transformar las telas mediante la pintura de forma que parezca de una determinada época o situación particular. Su trabajo es llevar al vestuario lo que los diseñadores, directores o escenógrafos quieren transmitir en una obra de teatro. Por ejemplo, hay un musical en Brode donde se está hablando del 1780 y todo el vestuario hay que preparar lo que parezca de esa época. Dicen que es un grupo de gente muy pobre, es un grupo de gente muy rica, es un grupo de gente que está, por ejemplo, en la cárcel. Hay, por ejemplo, escenas que me dicen, este es un personaje que tiene básicamente 10 años con la misma ropa, pero la cuida bien, porque el esposo es una mujer muy cuidadosa. Tengo que coger esa camisa blanca, que se vea que es vieja, pero que sea bien cuidado. Y son muchos los detalles. Este proceso conlleva una gran investigación, disciplina y organización. Existe toda la parte de la investigación, usualmente de libros. Se alquila la ropa, que no se permite que se pongan los actores porque una ropa de hace 50 años se destruye. Se alquila, lo vemos con detalle y claro, es evidente que tú no vas a ponértelo. Se reproducen y después que se reproducen, pasa por mi mano y yo tengo que pintarlo y trabajar lo que parezca realmente que tiene 50 años, 150 años, lo que sea. En sus inicios estudió ilustración en Altos de Chabón. Vino a Nueva York en los años 80 con una beca y una vez aquí tuvo que hacer diferentes tipos de trabajos para sustentar su estadía. Mira, en los inicios, en la universidad, yo trabajaba limpiando apartamentos, trabajaba a veces en fiestas. ¿Qué más yo hice? Yo trabajaba cuidando niños porque tenía horas libres para estudiar y estaba realmente conociendo la ciudad. Y trabajé como camarero. Fue muy ambicioso, trabajó duro e hizo las conexiones apropiadas. Se preparó para cuando se presentara la primera oportunidad. Salí un día a buscar trabajo, necesitaba trabajo, como muchos artistas que estábamos haciendo cosas diferentes en ese momento, yo era muy novesito. Y caí en un estudio de pintura teatral. Yo creo que yo llegué al sitio correcto, a la hora correcta, pero yo estaba preparado. Yo llegué con mi portafolio y seis meses después ya yo era manager de proyectos en el lugar. Hacer un buen trabajo le abrió las puertas de Broadway, logrando trabajar en importantes y populares obras. He trabajado, qué sé yo, en Shrek, Lion King, Coral Purple. Ahora mismo en Broadway está Stretch Loop, Little Merman que yo hice hace muchos años. Todo el tiempo, básicamente de diez proyectos en Broadway, hay seis que yo le pongo la mano. Paralelamente, Hochi Asiático imparte docencia en la universidad y no tiene miedo de compartir sus secretos con los estudiantes. Los trucos me dicen, ah, esos son tus secretos. Sí, son los secretos que yo he aprendido, pero y tú le puedes poner tu pincel a un pintor en la mano, pero jamás va a pintar como tú. Asegura que en la ciudad de Nueva York hay muchas oportunidades para quien hace un buen trabajo y recomienda a quien desea lograr sus sueños, permanecer siempre con los pies sobre la tierra. Si te dan un proyecto con diez trajes y tú cometes un error en uno y los otros quedan perfectos, el que ellos ven es el que tiene el error. Entonces yo aprendí, o lo haces correcto todo o mejor no lo tomas. Otra cosa que aprendí con los años es, si tú no puedes hacerlo tú solo, aunque tengas cinco asistentes, no lo cojas. Porque si el asistente te llama y te dice, yo no puedo venir porque me enfermé, tú eres el responsable. Aunque su trabajo necesita de tiempo y gran esfuerzo, ha logrado encontrar el equilibrio para no descuidar su vida personal y su salud emocional. Tienes que dedicarle tiempo a tu espíritu, a tu personalidad, a tus amigos, que de buenas primeras se van, tu familia, que de buenas primeras se muere y tú con la pisa del trabajo no aprecias lo que la vida te ha dado. Y con lo que tú has logrado, yo pienso que si te das muchísimo dinero tú puedes vivir confortable. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.